Un soldado estadounidense disparó contra civiles este domingo en el sur de Afganistán, matando a 16 personas. Un periodista de AFP observó la presencia de varias mujeres y niños entre los fallecidos. Lo que sabemos es que un soldado estadounidense dejó su base de operaciones durante la noche del sábado al domingo. Fue a los poblados que hay cerca y abrió fuego contra los civiles en esas poblaciones. Evidentemente nos ha producido mucha tristeza lo que hemos oído y las informaciones que se conocieron a primeras horas de esta mañana. El portavoz de la ISAF indicó asimismo que el soldado se entregó en su base y se encuentra bajo custodia. La masacre es el último de una serie de incidentes que han ido erosionando cada vez más las relaciones entre Estados Unidos y Afganistán.